Los expertos internacionales sobre la libertad de expresión exponen un panorama catastrófico de la situación de los periodistas en México. Organismos mexicanos sobre la libertad de expresión llaman a establecer una mesa de trabajo con el gobierno en transición a fin de diseñar un plan de gobierno encaminado a atender las recomendaciones de los relatores. Las amenazas físicas y la intimidación constituyen la forma más extendida de ataques contra periodistas. También son comunes las agresiones físicas y los secuestros. Reportaron los relatores internacionales en su informe final sobre la libertad de expresión en México. La Asociación Española de Aguas y Saneamiento ha elaborado en colaboración con el Grupo Internacional de Operadores de Servicios de Agua sobre productos desechables por el inodoro una guía internacional con recomendaciones para luchar contra las toallitas desechables que califican de monstruo de las cloacas y evitar los millonarios daños que estos productos provocan al ser desechados de manera incorrecta. En concreto, el documento precisa que para que un producto pueda desecharse por el WC, deben fragmentarse en pedazos rápidamente, no flotar, no contener plásticos o productos de similar comportamiento. Además, deben de estar compuestos solo por materiales de fácil degradación en una variedad de entornos naturales. Décadas de alpinismo comercial han convertido al Everest en el basurero más alto del mundo, ya que un número cada vez mayor de escaladores prestan poca atención a la huella ambiental que dejan atrás de sí. Tiendas de campañas fluorescentes, equipos de escalada descartados, botes de gas vacíos y excrementos humanos ensucian la ruta hasta la cima del mundo. 8,848 metros sobre el nivel del mar. Es repugnante y una monstruosidad, comenta AFP Pemba Dorje Sherpa, quien ha llegado al Everest en 18 ocasiones. La montaña está cubierta por toneladas de desechos. A medida de que el número de escaladores crece, al menos 600 personas que han escalado el pico más alto del mundo en lo que va de este año, el problema ambiental ha empeorado.